Hola, un saludo a los compañeros y compañeras de Venezuela, de la República Bolivariana de Venezuela. Un saludo desde Guatemala, en Mesoamérica. Queremos desear éxitos en la actividad que tienen este fin de semana. Contarles también que recientemente acá realizamos un foro mesoamericano donde participaron compañeras y compañeros de los distintos países de Mesoamérica, desde México hasta Panamá, donde estuvimos analizando la situación de la región, estuvimos analizando también el papel del imperialismo de Estados Unidos. Resalta en este análisis que hicimos la situación en Honduras con un gobierno fruto de un golpe y de un fraude. Hay una situación bastante difícil en Honduras con una represión. El proceso para investigar y procesar a los responsables del asesinato de Berta Cáceres está en una situación muy, muy difícil porque no hay una representación por parte de quienes están llevando la acusación. Además de eso, próximamente en El Salvador, el próximo año habrá elecciones. Será en un mes de febrero. Igualmente, como ustedes saben, la situación de Nicaragua es bastante difícil, aunque en el último tiempo ha estado mucho más tranquilo y se han desgastado los intentos de también golpe en Nicaragua, pero es una situación muy, muy compleja. En el caso de Guatemala, que es donde estamos enviando este saludo, también el gobierno de derecha ha estado rompiendo el ordenamiento institucional y tiene una agenda regresiva que busca afectar derechos y garantías de la población. Esa es parte de la situación que se ha dado en Mesoamérica, donde hay, por lo menos, esperanza. Es en el caso de México, donde, pues, como ustedes saben, recientemente ganó Andrés Manuel López Obrador. Y próximamente estará tomando posición y esperamos que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, pues, traiga una serie de beneficios para la población, los pueblos indígenas y las organizaciones y movimientos que luchan en México. También queremos darles a conocer, compas, que algo que ha sido noticia últimamente, que es la caravana que salió desde Honduras con destino a Estados Unidos, en realidad, esa caravana lo que ha hecho ha sido visibilizar un drama que ocurre permanentemente, más o menos entre 80 mil y 100 mil hondureños cada año se trasladan hacia Estados Unidos y con la caravana lo que se hizo fue visibilizar ese permanente flujo de refugiados, porque, en buena medida, eso es lo que son. Ellos huyen de la pesadilla que representa el gobierno de Juan Orlando en Honduras, la represión y la pobreza. No es tanto buscando el sueño americano, sino huyendo de la pesadilla de esa sociedad represiva y militarizada de Honduras. han contado con el apoyo y la solidaridad de la población de Guatemala, de México, por donde han pasado. y lo que han hecho ha sido pasar masivamente, no necesariamente atenerse a los controles migratorios. Es una gran interrogante que va a suceder cuando lleguen a la frontera con Estados Unidos, sobre todo por las declaraciones que ha dado el gobierno de Donald Trump y el papel también nefasto que han tenido los gobiernos de Honduras y de Guatemala, diciendo que no van a permitir que esas caravanas estén dando. De todos modos, no hay ninguna fuerza armada, no hay ningún muro que detenga el hambre, que detenga el deseo de poder salir adelante. Estas caravanas no son organizadas como ha pretendido decir el gobierno hondureño, que hay un complot contra su gobierno, al contrario, ha sido una acción espontánea que ha contado con el apoyo de personas que tradicionalmente se han dedicado a apoyar a los migrantes, porque como decía es un flujo permanente, y lo que está haciendo es evidenciando la realidad de lo que sucede en la región, sobre todo en los demás países del Triángulo Norte de Centroamérica, El Salvador, Honduras y Guatemala. Por eso vemos que es importante que podamos poner en común la situación de nuestros países y también podamos poner en común nuestras luchas y articularnos a nivel mundial. En ese marco, la realización de la Asamblea Internacional de los Pueblos en Lucha va a ser un hito importante e histórico, porque va a posibilitar la articulación de movimientos sociales, porque va a posibilitar el poner en común las luchas que se están dando a lo largo y ancho del planeta contra el imperialismo, contra el capitalismo, contra el neoliberalismo, contra el patriarcado, contra todos aquellos males de la humanidad y nos va a posibilitar definir algunas líneas contra el nexo. Por eso desde Mesoamérica vemos con mucha esperanza, vemos con mucho interés la realización el próximo año de la Asamblea Internacional de los Pueblos. Reiteramos, enviamos un saludo, un mensaje de solidaridad para nuestras hermanas y hermanos de la República Bolivariana de Venezuela y sepan que nuestro corazón, nuestros pensamientos y nuestras luchas están también con ustedes. Hasta la victoria siempre. Gracias. 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 Gracias.